Por parte de Comisiones Obreras ha sido efectivamente una temporada, una negociación muy larga, más de dos años y la verdad es que nos hemos ido reforzando y desgastando a la vez. Pero creemos que al final hemos conseguido un convenio que está reflejado una parte importante de las principales objetivos que tenía Comisiones Obreras, también de UGT, creemos también que es uno de los convenios que está dando mayor estabilidad en toda la historia de este sector porque vamos a conseguir el 50% de los contratos indefinidos, no va a haber esa parte del convenio que decía que el principal contrato era el de obra y servicio, sino que a partir de este convenio está equiparado la contratación temporal con la contratación indefinida. Por otra parte, hemos recogido unos trabajadores que nos preocupaban mucho, que eran todos aquellos trabajadores de contrato de obra y servicio anteriores a junio del 2010 que se habían quedado fuera de la posibilidad de convertirse en indefinidos con las reformas que se han establecido. Y finalmente, también estamos apostando, finalmente, entre otras cosas, pero por no alargarme mucho, estamos apostando también por el incremento a la jornada completa. Hemos establecido dos turnos en los que realmente va a ser solamente para trabajadores con jornadas de 39 horas, que es nuestra jornada completa, y entendemos que eso puede dar un impulso también a terminar también con las contrataciones a tiempo parcial. Por tanto, entendemos que estamos firmando un buen convenio.